Bueno, realmente dicen que el mundo es pequeño. Primero arranquemos porque en el curso de la emisión de Deportes en el Mundo me preguntaron por Marco Pablo Papapunzi. Luego saliendo a comer un taquito, como se dice, nocturno con parte de la familia, me saludaron a unos, más o menos, 12 metros. Y hablando del Rey de Roma, el que se asome en este caso, pues estoy en frente de Marco Pablo Papapunzi para poder platicar a esta altura, hablando de que estamos cerrando 24 de agosto. ¿Cómo estás? ¿Te veo bien? Te veo tacuchichumpa, así como que estuvieras por subirte a una moto o algo por el cielo. Gustavo, buenas noches. Qué placer verte, de verdad. Como mencionaste, da las casualidades de la vida toparnos acá y a mí me pone muy contento verte. Te veo bien, sé la caridad de periodista que has sido. Me comentabas que estabas cumpliendo 50 años, lo cual te felicito. También verte con tu familia. Te deseo muchas bendiciones para tu vida, para la vida de tu familia. Y estoy muy bien, la verdad que estoy muy bien, Gustavo. Te comentaba fuera de la entrevista que me acabo de ser padre de nuevo. Tengo una niña de tres meses que ha venido a cambiar mi mundo definitivamente después de haber pasado por muchas circunstancias. Y seguir como todo ser humano, seguimos con... Todos tenemos nuestros problemas, Gustavo, al final del día. Pero agradecido con Dios, tenerme con salud, con mi familia. Creo que eso no tiene ningún precio al final del día. No, eso es indiscutible. Y estás afincado en algo que yo considero fundamental, que es la familia. Y encima con el estímulo de una pequeñita que recién ha llegado a este mundo a la que tienes que querer amar, proteger y sacar adelante. Eso creo que no es un estímulo mayor que eso. Sí, definitivamente, Gustavo. La verdad que... Oye, a mis 35 años me he ido la vida de diferente manera. Después de muchas situaciones que me han tocado vivir. Y, como decís, en algún momento el mismo fútbol también me alejó de mi familia. Estuve 10 años en el extranjero. Sabes que me tocó perder a mi madre estando fuera. Gracias a Dios estaba acá en ese momento para poder apoyarnos como familia. Pero no estamos aquí para hablar de cosas dolorosas ni de cosas buenas. Como decís, hoy entendí que mi prioridad y mi eje de vida es mi familia. El fútbol fue una parte muy linda y ha sido muy linda todavía conmigo. Solo que la vivo de diferente manera hoy en día. No dejo de estar al pendiente del fútbol porque lo tengo en la sangre. Nací con esto y esto va a seguir al final del día. Pero creo que hoy por hoy estoy en el mejor lugar que puedo estar y en cuidado con mi familia. Mira, primero que hiciste 35 años, o sea, tenés uno menos que Messi. En el sentido, creo que viste, ya que sos zurdo también, cómo se estrenó con el Inter Miami. A mí me están enseñando incluso mis hijos un ángulo que hicieron atrás de la portería, cómo se ve la comba. Y de tiro libre lograste goles. Pues sí, mira que la verdad yo te digo en lo personal, muy contento por Messi. Yo conozco la liga de la MLS muy bien, fue donde más jugué. Conozco el estilo de vida en Estados Unidos. Y al final lo que hemos visto, la trayectoria de un jugador que ha hecho historia, que va a ser historia el resto de nuestros días, lo que hacemos gente de fútbol. Le deseamos el bien y yo sé que a Estados Unidos le va a dar un estilo de vida tranquilo, que él se merece. Sabemos que él es un hombre de familia al final del día, que ha mantenido bien los pies en la tierra durante toda su carrera y que lo ha conseguido todo. Y bien decidas, tiene mi edad, somos literalmente contemporáneos. Yo estoy por cumplir 36, él acaba de cumplir 36, yo en noviembre los cumplo. Y definitivamente en esta etapa de su vida, que ya estamos, pues yo ya por las consecuencias que tuve por mis actos, pues no pude seguir en el fútbol profesional. Pero tengo la amabureza en la cabeza de saber que en esta altura ya son los últimos años, uno sabe que ya son los últimos años. Y lo único que querés es retirarte bien, estar con tu familia, que es lo que te perdiste también por mucho tiempo entre tantas concentraciones, tantos viajes, tanto que le toca hacer al futbolista en el día a día. Entonces yo creo que él tomó una gran decisión. Y ahora mencionabas el gol. Y yo me acuerdo de algunos goles que hice allí en tiros libres. Y me tocó algunos aquí en Guatemala. Y por supuesto que no es comparar, pero yo me podía poner a ver mis goles. Y era lindo porque ver la forma de cómo agarrar la pelota, la pegada, las cámaras, los ángulos que están, las cámaras que te llevan por donde corriste, el GPS, por donde te moviste. Eso te ayudaba a ser mejor profesional definitivamente. Entonces, qué lindo ver todo esto de esa manera. Disfrutarlo. Que los americanos, como me decían hasta cuando yo estuve en Europa, si algo le podemos aprender al americano es el marketing. Y el americano en ese aspecto creo que es el número uno, ¿no? Y no sé, recordando ya como dicen, recordar es volver a vivir. Creo que le das a la pelota con más potencia, aparte de la colocación de dirección al arco. Mira, yo creo que un buen tiro no tiene que llevar tanta potencia. No lleva la precisión que tiene que llevar y con la precisión del golpeo, vos mismo sabes cuando va a ir, va a agarrar para el lugar adecuado. Ya, ya, si vences al arquero y otros factores que pueden haber, la barrera o lo que te tocó hacer. Pero el factor precisión yo creo que es lo más lindo de hacer un gol bonito de larga distancia. Porque sabes desde que le pegás, vos sentís eso, que hiciste un buen golpe al balón. Entonces, lo disfrutás. Porque también a veces nos quedamos que sabes que hiciste un buen golpe y no pudimos vencer al arquero, pegó en el travesaño y todo, etcétera, etcétera. De cosas, pero sí es lindo cuando sale un lindo golpe y sale con precisión y sale al lado que vos querés. Entonces, yo creo que en este sentido, Messi nos viene acostumbrando a esta película, como decía el Tata Martino al final del día. Es una película que se vuelve a repetir, solo que en otros niveles. Entonces, en otros niveles, escenario, etcétera. Bueno, incluso en la brevedad, viste que con la ventaja que tienen los estadounidenses, a donde primero abrazado y agarrado por sus compañeros, después fue con la familia. Y ahí tenía atrás a LeBron James, a Kardashian, a de bueno, toda esa serie de figuras que nos fueron a ver. Volviendo a que decís y nos compartís qué estás al tanto, qué comentario tenés de la participación tan reciente de la selección en Copa Oro. Bueno, mira, en mi punto de vista, primero me gustaría mencionar al profe, ¿verdad? El profe Tena, que lo he conocido, compartí un poco con él cuando estuve yendo a la federación a hacer trabajos de fuerza, que también estoy muy agradecido con cada uno de las personas de la federación que me abrieron para poder regresar yo a entrenar y pude conocer a un entrenador que no me cae la mayor duda. Porque aparte que lo conocí todo lo que había escuchado y yo lo vuelvo a recalcar, aparte que es una gran persona, es un gran entrenador y nos dimos cuenta ahorita en esta Copa de Oro ver a una selección competitiva, que hace cuánto tiempo no estábamos en una Copa de Oro. Desde ahí empecemos. Y ver a una selección competitiva, luchando, viendo jóvenes mostrándose a otro nivel, porque ahí ese es el verdadero nivel, es la competencia más grande que tenemos en el área. Y ahí donde hay visores, ahora vimos que van a salir oportunidades para los turnos de jugar en el extranjero y fue por esa buena actuación que tuvieron en la Copa de Oro, definitivamente. Entonces ver una, para mí muy orgulloso de ver una selección de jóvenes, a pesar del poco horroroso internacional que han tenido muchos jugadores, ver a una selección nacional con valentía, jugar con valentía, jugar con orden, que es muy importante, mantener un bloque. Porque para nosotros, como guatemaltecos, es tan difícil entenderlo, porque en nuestro proceso de formación a veces no se nos formó bien. Y tenemos carencias, tenemos muchas carencias a la hora de mantener los bloques. Y el bloque es muy importante. Para mí el bloque es muy importante, porque el orden para jugar es a nivel internacional. Para jugar a nivel internacional es muy importante a la hora de los resultados. Lo vimos en el Mundial, sin ir tan lejos, ¿verdad? Entonces para mí yo es la verdad muy orgulloso. Conozco a la mayoría de los muchachos de la selección. Y siento que ellos tienen que venir con la cara en alto, saber que hicieron lo mejor que pudieron. Porque eso es lo más importante, poder dar el máximo y lo mejor que pudiste, porque ahí es donde vos vas a crecer. Eso que no nos quepa duda. Y nos dimos cuenta que Panamá llegó a una final, que no nos esperamos, porque sabemos que la Copa... ¿Puedo ganarla, fíjate? Claro, desde un inicio pudo ganarla. Y que es una final que nos sorprende a veces, porque sabemos que Copa de Oro esperamos a un Estados Unidos-México. ¿Verdad? Que muchas veces nos juega la mente de creer que esa competencia está hecha para esos dos tipos, ¿verdad? Para esas dos elecciones, perdón. Entonces la verdad que también ver a Panamá ahí luchando fue agradable. En esta Copa de Oro y ver nuevos talentos también creo que fue muy importante para ver el área como está hoy en día, ¿verdad? Dentro de los emeleceros, ¿quién fue el que más te llamó la atención? Hablando de Aarón, que agarró la posición ahí. Rubio Méndez Rubín, antes lo estuvo Darwin Long, ahora es más chivo que emelecero. Pero en sí esa gente que se ha ido incrustando, que han sido rastreando prácticamente. Aparte de que yo en lo personal, no sé si coincidemos, pienso que aquí hay talento. Que hay que, como dijiste, incluso moderarlo mejor y después la oportunidad para destacar. Porque yo sé, me dirás también si estoy en lo correcto o no, que al principio no creían mucho en vos en municipal y te mandaron a Jalapa. O el técnico sugirió irte a Jalapa. Entonces, tenemos que partir por lo de acá, pero los que ya están, digamos, ojeados y avalados por Tena, ¿qué opinión tenés de cómo los viste en la Copa? Mira, Gustavo, hay que ser, creo que lo principal en esto es ser 100% honestos. Y, por supuesto, el que ha empezado en un proceso, llámese Estados Unidos, llámese México, lo que esté cercano por encima de nosotros, vas a venir con una mentalidad diferente. Y en esta selección, no solo fueron los MLCeros, porque hay muchos que han pasado por ahí. Nico, empezó, Nico Hagen empezó en la universidad allá. Yo me acuerdo que Nico llegaba a pedirme tickets para irme a ver jugar, porque fui compañero de su hermano y a Nico le tengo mucho cariño. Y sé que tiene esa mentalidad. Rodrigo Sarabia también pasó por allá. Nico Samayoa pasó por allá. Yo no fui a salir al aeropuerto ayer. Y de verdad felicitarlo, porque son muchachos que están luchando, porque no ellos empezaron en otras comodidades, no en las incomodidades de la incomodidad que da el fútbol nacional. Y entonces han luchado y saben que es estar en la Liga Nacional y estar afuera. Y han sido luchando en la Liga Nacional. Y aquí muchos de ellos los he visto cruzar los brazos rápido. Entonces de verdad felicitarlos, porque ahí está un poco el producto de su esfuerzo que han hecho. Y los demás muchachos que la verdad cualidades tienen. Yo he visto esta selección que hay jugadores con mucha calidad. Defensas con cualidades que no mirábamos en las defensas en nuestras selecciones anteriores. Antes teníamos esa idea, esa ideología que había que ir a patear y pegar. El fútbol no es eso, el fútbol se juega al fútbol. Te lo digo porque cuando me tocó estar en Europa, ver a los centrales que jugaban como que fueran en mi posición, la verdad que a mí me ha tocado manejar el balón, que soy un jugador más creativo. Ver defensas así, da gusto. Porque el fútbol cambia, empieza de línea por línea, la verdad. Y creo que eso fue algo que nos demostró esta selección. A pesar de cómo se fue dando todo, fue una selección que demostró que intentó jugar al fútbol. Y que eso es lo que tenemos que, no tenemos que cansarnos y dar una filosofía. La selección de Guatemala somos una selección pequeña, que aunque no nos gusta admitirlo, lo somos. Porque nosotros, guatemaltecos, somos futboleros. Nos encanta el fútbol, miramos fútbol internacional, estamos al pendiente de todos los resultados. Somos gente futbolera. Yo hasta el día de hoy no hay gente que no me hable de fútbol, cuando me ve. Pero sé que hay que ir entendiendo los procesos y en qué situación estamos. Por eso te digo, vivir la realidad es bien opaca. Especialmente para el seguidor. Nosotros como seleccionados vamos ilusionados y estamos en la mejor selección del mundo y así nos sentimos. Y yo sé que estos muchachos de esta manera fueron a la selección, no fueron a la fuerza, o porque tenían que cumplir. Porque aquí vimos un claro ejemplo de este muchacho inglés, que ha jugado en inglés, Nathaniel, que no habla ni el idioma. Y se vino a adaptar rápido a otro país, que no es fácil. Acá no es fácil. Y entonces, creo que él se fue con un buen sabor de boca y felicitarlo también por esa decisión que tomó. La tomó un poquito ya grande, definitivamente, pero creo que también aquí nosotros estamos dándonos cuenta de algo que es muy importante, que también tenemos que buscar talento afuera. No nos está bastando con el talento solo, local. Y ver todos los panoramas que podamos. Porque eso es lo que necesita la selección, darle las herramientas para que pueda conseguir resultados positivos. No importa de dónde se dan. Porque así nos toca. Y de verdad que yo sí, muy orgulloso del papel que hicieron. Definitivamente les había deseado todo lo mejor y que hayan llegado más lejos, como guatemaltecos, y porque esa es la competencia. Pero sí, la verdad, felicitar a este grupo de muchachos y especialmente al Profetena que ojalá se pueda quedar con nosotros. Así les decía yo a los muchachos, muchachos, aprovechen, no saben el entrenador que tenemos. Le digo yo, la verdad, no saben lo que tienen acá. Sáquen el mayor provecho. Y ahora estamos escuchando ya ahí que hay rumores que lo quieren en México. Y yo lo he escuchado de gente seria allá. O sea, no solo es un rumor, puede pasar. Entonces, yo creo que el Profetena es una persona comprometida y sé que va a estar con el grupo hasta lograr cosas importantes. Ojalá puedan mantenerlo acá. Sería lo mejor que le puede pasar al fútbol de Guatemala. Fíjate, Marco, ya te separé un poco de tus brothers o con quien venías, pero se pica uno, como usted dice. Y no sé a todos los días la oportunidad de esas combinaciones que te conté al principio de la charla. Pero lo que mencionaste de Nathaniel, yo entrevisté ayer a Oscar Santis y yo me imagino ya una batalla por la posición si es que siguen jugando los dos por la derecha entre Méndez Lane y el propio Oscar Santis. Que Lelo tiene condiciones y además tiene más cuota de gol según lo que he visto. Aunque he visto más lógicamente a Oscar que a Nathaniel. Bueno, son dos jugadores para mí totalmente diferentes definitivamente. Y encima uno mucho más joven que el otro. ¿Verdad? Eso es algo también. En mi punto de vista Santis un muchacho que ha demostrado cualidades magníficas aquí en el fútbol local que se ha ido adaptando a la selección también que ha hecho goles en selección que lo ha demostrado ahí y ahí es donde se demuestra el verdadero jugador. Y lo único que le podemos desear es que empiece a seguir experimentando en su carrera que siga creciendo que no se estanque y ojalá este fútbol y los que lo manejan le puedan conseguir esa oportunidad que le merece porque creo que es un buen jugador para jugar en el extranjero. Lo único es que los años se pasan rápido y eso es lo que no nos damos cuenta desde el fútbol y nos ha pasado con muchos jugadores acá. Yo tuve en mi época jugadores con calidad Márquez bueno Moyo si fue jugador al extranjero pero muchos ejemplos de jugadores que pues tenían las cualidades para estar jugando en el extranjero y ojalá este muchacho tenga esa oportunidad Oscar y que para mi si son posiciones diferentes en el campo para mi uno es un más media punta y Santi para mi mejor se desenvuelve jugando a la banda la verdad por el peso por la pegada que tiene y la verdad es un jugador astuto que sabe entrar a machucar el área y poder hacer gol yo creo que el otro juega más de media punta entonces creo que hicieron cualidades diferentes donde los dos si lo saben llevar pueden jugar los dos en el campo en el once se imagina uno un Aarón Herrera un Nataniel Méndez y un Oscar Santis por esa ruta porque el otro lado ya quedó a perfil cambiado en el caso de Mejía que es un nato derecho porque ya lo recaló sobre la izquierda el técnico volviéndolo al principio Marco la pregunta de la oficina en qué equipo va a jugar Marco que te lo decía fuera del micrófono y entonces yo le dije que primero estabas en lo que es Marco Pápaga no sé si te tocaron la puerta no sé pues me ha gustado la verdad que que siempre aprovecho estos este estilo de entrevistas para agradecer porque todavía hay muchas personas que han confiado en mí se han acercado me han querido brindar esa esa gana de regresar a la cancha a jugar profesional y como te das cuenta estoy bien físicamente estoy bien no tengo sobrepeso nunca la verdad siempre me mantengo haciendo deporte vivo vengo de una familia que que el deporte no es no es negociable va ahí no se puede quedar uno quieto ni gordito porque ahí te molestan todo el día entonces aquí la verdad que que en ese sentido me siento bien me mantengo haciendo deporte con mi familia mis hermanos especialmente entonces me siento bien para poder regresar a la cancha lo único que a veces cuando uno toma este estilo de decisiones con todo lo que me ha pasado Gustavo la verdad que que ya no solo es una decisión propia porque yo he sido egoísta a veces ya solo pensaba en mí yo se me voy a meter a un campo de fútbol y no me importa hoy por adelante va a mi familia la verdad y estar en el ojo público a Marco Papa últimamente ya no le trae buenas cosas verdad y no es que a mí me interese que digan de mí o que no digan pero hay muchas cosas que tengo que arreglar a base de mis de mis malas decisiones y lo único que quiero es estar en paz Gustavo la verdad que eso es lo que yo decidí para mi vida que queda tener paz y esto te lo puedo estar diciendo hoy pero mañana va a decir Puchica Marco salió y está jugando el fútbol y si puede ser así así somos nosotros los que vamos del fútbol en la sangre nosotros los que amamos este deporte no dejamos de pensar en ello en estar en una cancha de nuevo el que yo creo que el jugador de fútbol siempre va a ser jugador de fútbol en su cabeza nunca lo va a superar y es una realidad yo pienso que aparte de dura no sino son etapas que nos tocan vivir en nuestras vidas verdad como te digo hoy por hoy te puedo decir esto pero mañana puedo pensar en estar diciéndote mira voy a jugar sé que ahorita están ya preparando los equipos también sé que hay contratiempos y todo pero de antemano como te digo mis prioridades son otras y tampoco lo veo lejos tampoco de poder regresar a un campo de fútbol solo que tomando una decisión correcta también porque sabes cómo está la liga nacional o el fútbol en Guatemala que también hay muchas me gustaría encontrar la palabra adecuada para no ofender a nadie sino no hay compromiso de muchos de muchos clubes también como se tiene que ser y tratar a un jugador de fútbol no lo digo por mí lo digo por los que están hoy activos que se está pasando tantas cosas en el fútbol nacional y que que no es una que no es una mentira es una verdad la que estoy hablando entonces también creo que tiene que ver mucho la decisión cuando uno la toma especialmente a mi edad es para para tomar una decisión en un lugar donde yo me pueda comprometer y ellos se puedan comprometer conmigo ¿verdad Gustavo? Camino dos vías como se dice mira y ya estás por ejemplo aquello como lo habrás oído la frase en personas pero de más edad porque somos puro chavo de como se dice vivir de tus rentas pues me ha gustado la verdad que al final me metí en cosas con mis hermanos y son cosas que van caminando como familia que hoy no me arrepiento la verdad que a veces dicen uno porque hice esto pero pero hoy estoy bien estoy bien con mis hermanos en los aspectos de estos de poder ver proyectos y escuchando la verdad que escucho bastantes cosas pero también sé que tengo que ir poco a poco también en mi vida porque uno cuando sale de fútbol es un poquito es un golpe bastante duro porque cambia todo a mí me tocó vivir cosas muy lindas también con 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 cosas en mi vida de jugar en extranjero tanto tiempo sabes que mi carrera literalmente la hice afuera entonces aceptar una realidad al tiempo creo que lleva es parte de la etapa que te mencionaba pero la verdad que eso a mí es lo que menos me interesa a mí lo que me interesa hoy la verdad es mi paz mi tranquilidad luchar ante muchas malas decisiones que he tomado verdad Gustavo la verdad que evitar esas todo eso que me gustaba a mí la fiesta la bebida ¿estás buen bailarín o...? el bailarín empecé siendo buen bailarín pero ahí me gustó más la bebida creo yo entonces ahí fue donde ya te vas confundiendo y eso es lo que ya evitamos hoy en día también verdad porque ha traído tantas consecuencias y lo que hablábamos de egoísta que no entendemos cuando tenemos estos descontroles de que nos llevamos a la familia de largo y yo tengo tres hijas al final Gustavo entonces especializa entonces ah si solo niñas entonces algo tengo que sanar con las mujeres una tiene 10 otra tiene 9 y la bebé ahorita entonces te digo que si hay que ponerle más atención a veces uno en tu vida personal por momentos porque al final es tu vida y tener que cuidar tu vida y eran cosas que yo no entendía hasta que fui pasando por ciertas circunstancias entonces para mí yo te veo agradecido en el solo por hoy la verdad vivir hoy solo por hoy para mí es muy importante indiscutible vivir de la mejor manera y rodear a la familia como dice aquel eslogan de la tarjeta eso no tiene como pagarse bueno y lo mismo te digo el que hayas aceptado practicar como digo yo también un cachito con la gente en esta oportunidad marco que estés bien y que sigas por esa ruta que ya te se dice a seguir que es la que te va a conducir al éxito integral si Gustavo ahorita que me dijiste de un cachito me dijiste recordar una anécdota de un amigo que decía que tenía una molestia en el corazón y dijo y estaba tan preocupado llamó al doctor y el doctor le preguntó que tiene que fíjese doctor que me duele un cachito el corazón le dijo pero bueno me recordaste de esa palabra el cachito porque nos matábamos de la ruta cuando le dijo que un cachito le dolía el corazón pero para mí es un placer siempre verte platicar un poco de fútbol con tu persona felicitarte por estos 50 años se dice fácil pero sé que has pasado por muchas cosas desearte mejor a vos y a tu familia al programa ya sabes que estoy para servirte siempre y desearte mucha salud y mucho éxito siempre la bebecita ¿cómo se llama? Ainara ¿de dónde sacaron el nombre? fíjate que el nombre es español es vasco mi hija se llama Ainara Papa Boronat mi descendencia italiana y descendencia ella francesa dos internacionales sí salió de dos ojitos claros la bebé y todo y fíjate que mi mamá se llamaba Aina y entonces quisimos conjugar un poquito el nombre de mi mamá con Aina y Ainara porque mi mujer cree mucho en las hadas y Ainara es una hada también entonces por ahí venía el nombre porque era vasco y todo ¿y la bebé cómo se llama? ¿tu señora? Karin Karin entonces así lo que vimos conjugar el nombre fue siempre recordando a mi mamita que en el cielo paz descanse que se llamaba Aina y pues vino Ainara la verdad que nos gustó el nombre esto es un nombre vasco al final bueno muchas gracias mira fíjate que te quería plantear lo siguiente yo estoy cumpliendo y Gracias por ver el video.